Papá, papá ¿Me puedes facilitar a los niños el fin de semana? Papá Manda hija Papá Manda hija Ok, son las 4 de la tarde Ven, con nos damos un beso Bueno hijo, cuídate ¿Quieres depósito lo que ves? Manda hija Manda hija Manda hija Manda hija Manda hija Manda hija